qué onda bienvenidos a todos a este nuevo vídeo después de no subir un buen rato bueno pues aquí les voy a traer una utilidad que les va a servir para todo propósito para su disco duro para checar si está bueno o si está malo bueno pues empezamos con el intro bueno una vez que descarguen los archivos que se los dejo en la descripción del vídeo este programa se llama cristal disc info pero en su versión portable les va a servir mucho para la verificación de sus discos duros y están buenos y están malos etcétera no como ya se los había comentado bueno vamos a empezar este es el archivo este es el ejecutable vamos primero a darle clic derecho ejecutar como administrador estos en windows 7 windows 10 doble clic no bueno vamos a darle que si nos va a salir una pantallita vamos a esperar a que se nos abra el programa para checar nuestro disco duro depende de la computadora va a tardar o del disco duro incluso va a tardar en abrirse en mi caso como tengo un disco duro pues este sano pues se abrió casi de inmediato no entonces por eso no pues no hubo tanto problema no hubo tanta tardanza pero hay veces en que los discos duros que ya están muy dañados que les va a parecer que les se les va a tardar en abrir no bueno como como es la interfaz de este de este programa y atentos porque luego éste no ven todo el vídeo y dicen que no que esto que no lo explicaste así bueno le vean vean todo el vídeo está pasando el del gas vamos a hacer una pequeña pausa bueno una vez que ya pasó el señor del gas vamos a ver aquí la interfaz que es lo que me está marcando acá bueno aquí nos está más que nos está marcando lo que es la el identificador del disco duro y su capacidad el firmware número de serie la interfaz exacta modo de transferencia no es tan bueno pero es algo letra de la unidad está en 6 de yo lo tengo particionado en dos partes la versión estándar de su versión del disco duro las características soportadas tamaño de buffer velocidad de rotación esto es importante porque hay unos que son más rápidos más lentos número de veces encendido el número de encendido significa que las veces que ha sido encendido el disco duro horas de encendido acá dice que lleva 8835 horas ya ha encendido el disco duro no estas son poquitas horas así que pues no pasa nada bueno y en resumen aquí nos marca el estado de salud del disco duro que dice que pues es bueno es lo bueno ahora sí que es lo bueno si en dado caso su disco duro estuviera un poco dañado aquí se lo marcaría diría riesgo amarillo o o ya de plano total rojo no y ya sería este por repararlo ya sea con hyres wood link en la descripción del vídeo o también con victoria pero eso sería sacando su disco duro y metiéndolo en un este en un adaptador usb para para que victoria lo pueda reconocer y así este y así este recuperar su disco duro también igual link en la descripción del vídeo pueden recuperar algunos tipos de errores sectores dañados de sus discos duros no con esas dos herramientas y como se los digo se los dejo en la descripción del vídeo bueno acá vemos entonces más a detalle este tasa de errores de lectura aquí están o sea tiempo de arranque aquí están estos números ahorita como los ven no están tan malos pero pues si este si habría que tomarlos en cuenta en un futuro no a esto habría que checarlo no sé cada seis meses aproximadamente para que esté para que su información pues igual no corre riesgos o verificar este algunos de los síntomas que puede tener su disco duro para para poder identificar si está bien o está mal cuáles son los síntomas igual se los dejo en la descripción del vídeo un vídeo interesante bueno pues yo creo que de esta parte sería todo este y aquí terminamos con el vídeo y recuerden suscribirse darle like y compartir con sus amigos tenemos un foro de ayuda de facebook también este pueden unirse hacer sus preguntas y pues entre todos nos apoyamos bueno pues sería todo ahora sí me despido nos estamos viendo a la siguiente y hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.